Declaramos formalmente inaugurado este sexto simposio de células 2011, Congreso de Administración y Macaroteña, grandes retos para ganar los días. La sexta edición del Congreso Células fue inaugurada ante la expectativa de lograr un mayor conocimiento por parte de los estudiantes de nivel medio y superior, quienes son los participantes de este simposium que los acerca al mundo globalizado a través de las experiencias de conferencistas exitosos en sus diversos campos. El Teatro del CETIS Universidad fue la sede en la que se contó con la presencia del rector de la institución anfitriona, Fernando León García, en representación del gobernador del Estado y del secretario de Educación, el director de Educación Media Superior, Iván López Báez, en representación del alcalde de Mexicali, el tesorero Francisco Fimbres Gallego, también estuvo el director del CETIS Campus Mexicali, Sergio Rebollar McDonough y el director académico Mario Chávez López, asimismo el director de la Escuela de Administración y Negocios Federico Sada y los coordinadores del Congreso Paulina Vargas y Ana Carolina Martínez Aguirre. La crónica se encargó de patrocinar la conferencia de la especialista en seguridad internacional Ana María Salazar, quien habló sobre liderazgo y compartió con los asistentes anécdotas laborales como trabajadora del Pentágono. Uno va aprendiendo a través de los años ciertas estrategias o ciertas lecciones de vida, pues que me gustaría compartir con ellos, porque a veces no, 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 yo recuerdo con mucho cariño esas pocas oportunidades que tuve en mi vida como estudiante, en donde hubo algún profesor o algún experto o alguien que hablaba con nosotros y nos decían, pues miren, esto es lo que yo he aprendido, ya si me escuchan ustedes o no ya es otra cosa, pero déjenme contarles qué es lo que yo he vivido a través de los años y qué les sugiero que deberían de considerar. Entonces un poco es un mensaje doble, no es uno, pues un poco de lecciones aprendidas que quiero compartir, pero lo que es más importante es el tema del liderazgo y el tipo de liderazgo que ellos van a ofrecer hacia el futuro. Pues muy padre, como que, pues sí, sí me gustó. Pues aprender mucho y que como que todo esto me sirve para mi carrera y como que aprender de los consejos de los conferencistas y todo eso. Pues hasta ahorita pues llevamos una plática y se me hizo súper interesante, una conferencia y está muy interesante. Pues está muy bien porque nos enseñó muchas cosas de cómo ser un líder y así. Las conferencias y talleres terminan este viernes 18 de marzo en el Auditorio del CETIS Universidad Campus Mexicali.